El Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía de Sevilla ha sido galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en la modalidad Fomento de la Lectura, correspondiente al año 2023, a propuesta del jurado reunido este martes tal y como ha informado el Gobierno en una nota de prensa. El jurado ha valorado su capacidad de adaptación a un nuevo ecosistema en el que conviven el tradicional formato impreso, la versión digital y la introducción de innovadores formatos. La directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Andalucía, Ángela Molina, afirma que es consciente de que pone en valor la otra cara de este barrio en alusión a los estereotipos que pesan sobre el polígono sur. Sí, es cierto que estamos en una zona estereotipada, en una zona en situación de exclusión, en uno de los barrios de transformación social y yo creo que este proyecto lo que demuestra es el poder que tiene la lectura en cualquier contexto. En este contexto por unas necesidades, en otros contextos por otras, pero esa herramienta, ese instrumento que es la lectura. Mientras que la bibliotecaria del Centro Educativo, Natalia Arjona, destaca la implicación de todos en el proyecto. Es que no es el interés solamente de los niños, es que es de toda la comunidad educativa. No solo en el libro de sí, sino en todo lo que es el proyecto relacionado con la lectura, porque el proyecto de centro está relacionado básicamente con la lectura y la biblioteca es el centro neurálgico de ese proyecto de centro. El premio concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte está dotado con 30.000 euros y se concede como recompensa y reconocimiento a una trayectoria profesional o con el fin de destacar aportaciones sobresalientes y continuadas. Gracias.